jefa de prensa de petro y un vídeo que ataca a los medios en un vídeo compartido en su cuenta x la jefa de prensa del gobierno petro señala la aparente contraposición de los titulares e información de algunos medios de comunicación la jefa de prensa del gobierno petro maría paula fonseca compartió un vídeo en su cuenta x en el que expone una comparativa de titulares de medios de comunicación destacando lo que considera una contraposición marcada con el gobierno actual en el material audiovisual se critica la aparente falta de objetividad y la presunta enemistad de algunos periodistas hacia la administración la denuncia se enfoca en la percepción de que los medios locales según la jefe de prensa utilizan titulares sesgados y tergiversan información para crear una imagen negativa del gobierno además hace hincapié en la diferencia de tono en la cobertura de eventos similares en colombia y en otros países sugiriendo que se exacerban los aspectos negativos locales la jefa de prensa también acusa a los periodistas de emitir juicios de valor sin bases sólidas y de hablar sin conocimiento real de los acontecimientos este señalamiento se suma a la afirmación de que algunos medios se dedican a desinformar y presentar las noticias de manera distorsionada